¿Cómo obtener cambios sin necesidad de tener que pasar por el banco? Billete de un dólar Lo plegamos a la mitad Lo plegamos de vuelta así hacia la mitad Y ahora vamos a cortarlo exactamente en el centro, por la mitad Y tengo aquí ahora dos monedas de medio dólar Gracias por ver el video